¿Buscas un anime que esté ambientado en un desierto y tenga un pistolero que lo llame en el huracán humano? Seguro que no, pero... Hoy te presento a Trigun Stampede El anime comienza mostrándonos una nave llamada Zid número 5 y que al parecer tiene muchos humanos criogenizados en su interior Aquí hace aparición nuestro prota, saludando a los que estaban congelados De repente ocurre una explosión como si se estuviera autodestruyendo la nave El niño sale corriendo buscando a alguien, al parecer era a su madre y a su hermano gemelo Se dirigen a una sala de evacuación donde los gemelos se suben a una nave pero obviamente, y de forma muy cliché, su madre no Ellos llegan al planeta y nos cortan ahí Ahora de la nada nos muestran a dos periodistas, Roberto y a su novata llamada Mary Strife Ella tiene un objetivo, buscar al huracán humano para hacerle un reportaje Pero se le olvida cargar la batería Y tienen que caminar en busca de que se ve electricidad en el medio del desierto Si, así como suena Y se encuentra alguien colgado patas para arriba con un montón de pájaros raros Ella le intenta ayudar pero se le sale la mano Y él se ríe como un loco Lo ayudan y ven que se les aproxima la policía militar Buscando un hombre que casualmente era Avash, el huracán humano Y como no, nuestros periodistas se dan cuenta de que era él Y eso me parece un poco obvio, pero bueno Mary lo atrapa y quiere hacerle una entrevista después de entregarlo a la policía militar Se dirigen a un pueblo para entrevistarlo en un bar Pero todos conocen a Avash y se suelta para que no hayan problemas El agua de la ciudad está un poco sucia Y la señora les explica que la planta productora de agua se había estropeado Le piden ayuda a Avash para poder arreglar de vuelta la planta Pero, ¿no íbamos a esperar que sea una planta? Un ser que al parecer produce el agua Una de ellas está roja y nuestro prota le dice que se está muriendo Pero a él no le preocupa del todo eso Sino que podría pasar algo peor que la muerte de la planta Y de repente la policía aparece Buscan su recompensa La señora del pueblo se da cuenta de que con el dinero a la recompensa Pueden comprar una nueva planta Para que su pueblo no muera Roberto, haciendo de borracho, les cuestiona y les pide un duelo Ninguno de los dos quiere desenfundar El policía tira su arma, pero saca una bazooka del culo Tirando explosiones de racimo a todo el pueblo Ahora nuestro prota, al parecer va a ser algo espectacular Pero, no tiene balas Con mucha suerte consigue una bala Y le es suficiente para tirar una piedra al cielo y hacerla pedazos Y que exploten en el aire todas las bombas Un poco raro, ¿no? Los policías se van del pueblo Y Roberto ve algo raro de Avash Y le pregunta que si le tiene miedo a algo Él no le responde, pero le dice que tiene un hermano Nos mostraron una escena de cuando eran chicos Bastante turbio la verdad Y después de eso nos muestran a una persona tocando el piano Que al parecer es el hermano de Vash Y lo hacen llamar Million Nights Y así termina el primer episodio del anime Bastante intenso la verdad Pero eso no nos interesa Queremos ver todo el anime Ya más tranquilos en el bar Podemos ver que están haciendo la entrevista Aparece la dueña y le saca un arma Y también todo el pueblo le apunta Se ve que logra escapar Pero claramente es perseguido Y logra esconderse gracias a los periodistas Se intentan ir del pueblo Pero lo encuentran Pero un auto se acerca a toda velocidad Donde un científico y su creación Casi atropellan al hijo de la dueña del bar Obviamente Vash los ayuda Y ahí se presentan los Nebraska Piden por nuestro prota Y él se va Ahora empieza una persecución Que claramente se escapan Pero ellos enojados por no poder atraparlo Piensan ir a la ciudad A buscar la planta Se escucha por la radio que necesitan refuerzos Y ellos vuelven al pueblo En otra pelea épica Que también hay otro RPG de por medio Vash esquiva el disparo a lo Matrix Y sigue vivo Entre charlas y disparos Parte de la estructura se cae Y Gosef que es la creación Agarra la planta y la pone a salvo Pero él se cae Nuestro prota Y al parecer todo el pueblo Lo ayudan y no cae Ahora como no Todos son amiguis Y están todos tomando algo en el bar Pero que p*** es esto Bueno hagamos que esto es normal Y que estamos en Disney Ahora seguimos De repente aparece algo Como una tecnología perdida Que se pega a Gosef Y explota Aparece un nuevo enemigo Llamado Easy Mine Que parece salir de Cyberpunk Y volvemos a la misma historia Busca la planta Se pelean un poco Y después desactivan las bombas Y listo Bueno no Ni siquiera terminan de atarlo Que se escucha como un piano Si Era Million Knives Que estaba en el pueblo Y Easy Mine se acerca a él Él le dice unas palabras Y le corta los brazos Bueno Ya se acabó la Disney Baj lo intenta confrontar Pero el hermano Night Lo deja sin posibilidad De desmoverse Y ahora nebrasca Que pierde los brazos El pueblo Intenta huir Porque se topa con un gigante Un pelado Y una niña Mientras tanto Million Knives Sigue avanzando Para robar la planta roja Y se encuentra con 3 personas Y mata a 2 Sube al alto de un edificio Extiende todos sus cuchillos Por una piedra enorme La destruye Y con ella Destroza todo el pueblo Después de eso Todo es drama Y se tienen que ir del pueblo O bueno Lo que queda en realidad Siguiendo con el siguiente episodio Vemos como una persona Está caminando en el desierto Con una cruz Ahora Baj Que está con los periodistas Se van a la ciudad de July Pero atropellan a la de la cruz Buscan ayuda en una estación Pero todos están muertos Y encuentran una niña escondida El sepulturero Los entierra Pese que se supone Que estaba herido Y como no Les pasa un presupuesto Del entierro Como si fuera un terremoto Sale un gusano gigante Del suelo Y los come Cana al interior del gusano Y algo parece Extrañarle al sepulturero La niña sale corriendo Como persiguiendo a un insecto Y termina en un camino De cuatro agujeros Que casualidad, ¿no? Deciden separarse Y Meryl encuentra a la niña desmayada Algo ataca por atrás a Meryl El resto se encuentra en el principio Tienen una discusión Y el periodista desaparece Los dos salen a buscar pistas De dónde pueden estar Hasta que se dan cuenta Que están perdidos Y de repente Salen expulsados al exterior El gusano vuelve por ellos Y Vash se entrega Pero apenas entra Encuentra a la niña Y se da cuenta Que ella es quien controla el gusano Cuando al parecer Estaban en problemas El sepulturero Saca una tremenda arma Y no No es lo que imaginan Manga de generados Apunta a la niña Y ella Escapa Él termina abriendo al medio Al gusano Y salva el día Ahora sí Otro momento de calma Donde pueden comer Y ahora sí El sepulturero se presenta Se llama Nicholas D. Wolfwood O como diría él Algo como que parecía Un nuevo compañero Que se podía fiar de él Vemos que está hablando Con Sassy la bestia Quien es que Contró el gusano Y nos deja Con muchas más preguntas Que antes la verdad Siguiendo el viaje Ahora haciendo cuatro Van por una parte del desierto Que son dos religiosos Adoradores de las plantas Y no hay viento Se topan con lo que es Un bicho muerto Que al parecer Lo mataron de un golpe Algo medio raro Justo cuando estaban investigando Vash mira para la ciudad Se va sin decir una palabra Ya en la ciudad abandonada Algo ataca a nuestro prota Empieza a correr Y pese a estar acorralado Nicholas Ayuda a nuestro prota Ahora Vash Habla un poco con Nicholas Y le explica que el gigante Era un niño Llamado Rollo O como le dirían En japonés Rollo Que Vash Se encontró en el pasado Prometió que intentaría ayudarlo Porque estaba enfermo Pero justo cuando consigue La medicina para el niño Ya no estaba Se lo habían llevado Para una especie de sacrificio Para que volviera el viento Claramente Terminó siendo un experimento Que lo hizo el pelado este Y otra vez Vash peleando Tratando de ayudarlo Pese que le cueste la vida Aparece Nicholas Y lo mata Vash se enoja Y sigue en el viaje Volviendo al viaje Los cuatro van de camino A un barco Entre muchas comillas De arena Que puede llegar Hasta la ciudad de Shulai Que solo lo van a tomar Vash y Nicholas Ya que nuestros periodistas Tienen que volver al cuartel Para redactar la historia Pero antes de volver Meryl Le muestra una foto De Vash hace 20 años Y estaba igual De como es ahora Ya en el supuesto barco Mientras hablan En la parte de afuera Aparece un asesino Con dos armas Y Nicholas lo reconoce Llamándolo Libio Libio al parecer Era como un hermano Para Nicholas Digo que era como un hermano Porque él creció En un orfanato Que tiempo después Lo tiene que dejar Porque supuestamente Fue elegido por una religión Pero bueno Va a terminar siendo Un experimento Entonces aquí nos muestran De que todo daño Que reciba Lo puede curarse Con una droga Volviendo al barco Se ve que este tal Libio No necesita esas medicinas Para poder curarse Entre peleas Y discusiones Vemos como se acerca Un auto Con una chica bestia Y el Pele Azul Que al parecer También tiene poderes Si todo esto No puede ir más para mal El Pele Azul Termina rompiendo el barco Y hace que vaya En dirección Al orfanato Y para completarla Aparecen unos rebeldes Del desierto Que antes Los periodistas Por intentar alcanzar El barco Se lo habían topado Con ellos Pero a Roberto Y a Meryl No les había pasado nada Los rebeldes Al parecer Solo querían fotos Para ganar reputación Cuando de repente Aparece Vash Y los derrota a todos Volviendo con Nicolás El sigue tratando De que Libio Entre en razón Hasta que de repente El logra hacerlo Pero se da cuenta De todas las desgracias Y se suicida Ahora si El Pele Azul Con sus poderes psíquicos Intenta mover un cañón Iónico Que al parecer Tiene el barco Que va a apuntar Al orfanato Todos corren Hasta lo que es El centro de control Y ahora si Van una de las cosas Más locas Intentan redireccionar El cañón Para disparar En el momento justo Para no dañar nada Y como no Lo logran Pero al costo De que Vash Se dañe el brazo Pero todavía Falta frenar el barco Vash Para detener el barco Se dirige a la planta Él se apoya En el cristal Y se ven Como si fueran Unas manos El barco se detiene Y le pasa Un huracán Por encima Cuando se dirigen Todos al lugar De la planta Ven con forma De humanoide Y a Vash Se le ven Una forma De patrones Como si fueran Una planta Ahora vamos a ver Algo del pasado De Vash Si Cuando estaba En la nave Con esa supuesta madre Que en realidad Era una cuidadora O más bien Una científica Luego de ese Supuesto accidente Que en realidad Fue que Knight chocó La nave Vash vaga Por el desierto Y lo encuentran Los de otra nave La nave 3 Donde allí Conoce a dos personas Brad Que tiene una pinta De chat Y Luida Que quiere conocer Más a Vash Que al parecer Es una planta Pero de un tipo Independiente Lo que lo diferencia Y él Está entre medio De ser un humano Y una planta En una de las crisis Que tuvo la nave 3 A punto de perder Todas las plantas Vash descubre Que puede hablar Con ellas Y curarlas Así es como Se hace amigo De la nave 3 Y empieza a viajar A otras naves Para poder ayudar A todos Lo que pueda Ya 5 años después Brad Logra descifrar La caja negra De la nave Y se dan cuenta Que Vash Tiene un hermano Que nunca les contó Y que estaba vivo Vash escapa Y trata de buscar A Knight Y lo encuentra Empiezan algunas discusiones Y aparece Luida Knight intenta matarla Pero nuestro prota La ayuda Pero él genera Como una especie De portal en su brazo Sin poder controlarlo Knight le corta El brazo Y así Es como Cada uno Se va por su propio camino Ya en la actualidad Podemos ver a Brad Y a Vash Que al parecer Tienen unos 150 años Y el huracán Que antes Les había pasado por encima Era la nave Con el camuflaje Luida le muestra A los periodistas Lo que es un jardín Que consiguieron Para reducir El trabajo De las plantas Algo rompe el cristal Y se lleva A los periodistas Es Sassy Lo lleva A la ciudad de Shulai Donde les va a mostrar El plan Que tienen Los supuestos malos Sassy les explica Que los humanos Vienen de un pueblo Un planeta llamado Tierra Que con el tiempo Los humanos Consumieron todo Y tuvieron que buscar Otro planeta Para vivir También le muestra El lugar donde Al parecer Almacenan todas Las plantas rojas Mientras tanto Nuestro prota Y Nicolas Llegan a la ciudad Para rescatar A los periodistas Van a tener Un pequeño problema Con la policía militar Pero logran escaparse Ahora el pelado Que es el científico Les explica los planes Lo que quieren crear Es uno de los seres humanos Perfectos Donde puedan vivir años Y no tener necesidad De comer Ni tomar agua Pero El llegó a la conclusión De que la humanidad Tienen que ser Plantas independientes Creándolas en laboratorios Ahora Esta niña Que era un experimento Perfecto Despierta E intenta matar a Mary Y a Roberto Tirándole unos clavos Logran ir a un ascensor Aparecen Bash Y Nicolas Para salvarlos Pero una vez en el ascensor Le dieron a Roberto Y él muere Mientras tanto Nicolas Cumple su objetivo Y lleva a Bash A reunirse con Million Nikes Hablan un rato Pero Nine Lo tira A lo que parece Un tanque de agua Meryl va a buscar a Bash Pero cuando lo encuentra Ya es tarde Nine Se había conectado A Bash Nuestro prota Tira como unas raíces Negras Que se conectan A las plantas Para crear un portal A una dimensión Donde verdaderamente Está la energía De las plantas Para poder lograr esto Nine tiene que doblegar A Bash Para que libere Todo su potencial Entre recuerdos buenos Y malos Lo consigue Llega al 100 Abre el portal Y Bash Se pone todo negro Las plantas Se abren Y aparecen Todas embarazadas Las raíces Se terminan saliendo De control Y crean Lo que es Al parecer Una mujer gigante En la ciudad Nine pasa el portal Y se encuentra En lo que es El núcleo De las plantas Nuestro prota Después de todo Recupera la conciencia Gracias a los recuerdos De Rem Que era la científica Él logra escapar De todo esto Y se enfrenta A su hermano gemelo Y de paso Da un pequeño guiño A la serie original Poniendo el mismo peinado Toda esa energía Que había liberado Bash La logra guardar En un cubo Pero él La tiene que tirar En algún lugar seguro Para que nadie muera En una pelea épica Bash cae Y logra sacar Como si fuera Una ala negra Que le permite Encima ahora Volar En todo el enfrentamiento Con Nine Bash pone el cubo En la pistola Haciendo como un cañón raro Y volando hasta El espacio exterior Para poder liberar la energía Él lo consigue Pero en el proceso Nine intenta agarrar El cubo Pero por ¿Media del rayo? La verdad No es muy inteligente Pero bueno Él muere Y Bash Toca el suelo Y explota toda la ciudad Años después Para ser exacto Dos Nos muestran El tremendo Cráter que dejó Mostrándonos Que Bash Ahora tiene una recompensa Por 60 millones Y Meryl Como periodista solitaria Le van a asignar Una nueva compañera Millie Thompson Después de eso Nos muestra A un hombre Tocando el piano Que tiene toda la pinta De ser Erem Cuando estaba Sin un brazo Y con esto termino Sin antes mostrarnos En los post créditos Donde hay una conversación Al parecer Con la tierra O bueno O con otras naves Pero bueno Eso ya lo veremos En la siguiente temporada Que ya fue confirmada Y para dar una conclusión Este anime Más que un remake Con un CGI Muy bonito O una precuela Que nos dan a entender Por el final Este de los 60 millones Y con Millie Thompson En realidad Es un reboot Que tomaría Elementos del original Y crearía su propia historia Como dije antes Ya veremos Que van a hacer En la siguiente temporada Y si nos van a sorprender Con algo nuevo Bueno Espero que este tipo De resumen Les haya gustado Ya con esto Nos vemos en la próxima ¡Gracias!